Música Fue que llevo en la boca el sabor a podrido Procura tener a la mano un cepillo, dos pastas y enjuague bucal Y te cuidas de mi por si acaso eructo o busca conducto Lo que yo me abruto como un atletado La importancia de verte y sacarte cerilla con un pasador Que soy tan innecesario como un baño a diario Con agua, estopa, enjuague y shampoo y hasta un buen jabón Porque sabes y si no lo sabes pregunta No seas indiorante y ahora me resulta que eres inocente Y no sabes que estoy afilado Y este impulso que tiembla de ganas por tu retaguardia Si estás empinada sobre un banquito en la alacena Buscando el chile piquín Oye, procura que quinta ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo violento en la noche Me mire chonino, me ponga carioso Me metas del fondo y abusé de ti Y me vuelque del techo para ver tu lecho y te espíe por ahí O me vuelvo una bestia, te estrellé en el piso Y todo por no hacerme un poco de caso Y ten miedo de Maicon Y ten miedo por ahí Porque no vaya a ser que he cansado de verte Me mete en tu cuarto para procederte Y te tape la trompa Y te amarre los pies Y te llame esa brasa Y no te das aparte Y si es que no te gusta, no reclames después Por favor, tenme miedo Tiembla mucho de miedo, mujer Tiembla mucho de miedo, mujer